Ya no te duermes con mis cuentos de princesas Ya no me besas poco antes de dormir Ya no te hago sonreír con mis promesas Ya nadie espera en el banco del jardín Hoy vendes caro las caricias y te quiero Los que sinceros me ofrecías a grané Si un día desnuda te sorprende un aguacero Yo aquí te espero para darte mi pie Que te iluminen otros ojos tu camino A mí me sobra con las sombras de tu luz Cuando te olvides de olvidarme del olvido Nunca te olvides de brindar a mi salud Cuando te olvides de olvidarme del olvido Nunca te olvides de brindar a mi salud Grupo a los campos, corre por playas desiertas Sueña despierta y camina hacia el mar Prueba a volar, huye de las horas muertas Llama a mi puerta si se trata de llorar Que te iluminen otros ojos tu camino A mí me sobra con las sombras de tu luz Cuando te olvides de olvidarme del olvido Nunca te olvides de brindar a mi salud Cuando te olvides de olvidarme del olvido Nunca te olvides de brindar a mi salud A mí me sobra con las sombras de tu luz